Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Bienvenidos a Compañero de Butaca, yo soy Sergio Villegas Yo soy José Razúñiga Hoy es jueves 12 de abril del 2018 y en este episodio hablaremos de Teatro en el Parque, Shakespeare en el Parque en Chapultepec Y también de los Premios Olivier que están cada vez más brandeados y patrocinados que nunca Muy bien Y también lo que no hay que perderse en la cartelera de los Metro esta semana y después Pilar Bolivier La directora de Un Acto de Dios que yo no soy de esa entrevista pero Pilar siempre es pura diversión la verdad Muy bien, comenzamos Muy bien, pues yo fui a Teatro en el Parque ahí en Chapultepec Es un nuevo teatro un teatro hechizo, un teatro efímero que crearon ahí en la esplanada del Museo Rujino Tamal Y los productores son magníficos que son Claudio Sodi y Jacobo Márquez ¿Los conoces? Sí, claro Han producido un montón de cosas Porque éramos chiquitos Exactamente Es un teatro itinerante Y montarla en este teatro O en el caso, por ejemplo, de Romeo y Julieta de Bolsillo Estrenado ahí Exactamente Fue creada Según tengo entendido Justo para esto Exactamente Ok A ver, ¿cuál es la dinámica? Básicamente, es un teatro común y corriente Usted puede comprar boletos en Ticketmaster o en la taquilla del Rufino Tamayo La taquilla, supongo que la taquilla del teatro del museo, ¿no? No sé si hay una taquilla especial para esto Pues tenían, sí tenían como una taquilla Si hay una taquilla especial Es que yo todavía no voy Bueno Usted llega al Rufino Tamayo Yo fui al estreno, entonces yo no pagué Ah, bueno Entonces, este Vamos a dar muy bien la información Entonces Y hay una forma también de conseguir boletos gratuitos Esto es en la página de Teatro en el Parque Que tiene una página de Facebook Y ahí hay una cierta cantidad de teatros gratuitos De boletos gratuitos Antes de Por cada función Y como Rush Tickets Que si te paras una hora antes de cada función Puedes llegar a entrar Este Yo traje el programa de mano Como para decirles más o menos Qué cosas hay Son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve obras, ¿no? Sí Son un montón El programa de mano es un programa de mano Como colectivo, ¿no? Está Macbeth Que estuvo antes en el Milán Ajá Ahora está como adaptada a este espacio Está Mendoza Que yo adoro Que es una obra sobre la vida de Héctor Mendoza No No Es sobre Eso es un Macbeth adaptado a la Revolución Mexicana Que me parece genial Pues mi idea también estaba buena, fíjense Está Romeo y Julieta de Bolsillo Que es esta de Alonso Íñiguez Ah, que está muy bien Porque está Pablo Chemor Está Santiago Centeno Prenda de Arriguñaga Y Antiriana Montes de Ocas Y este es un asunto como más como de matinee Me parece que tiene que ver con niños, ¿o no? ¿Público joven? Pues no, pero es una comedia más comedia, ¿no? Público joven Pero sí Ellos nomás están en las mañanas, creo Luego está Adrián Vázquez Este con algo de un tal Shakespeare Que está increíble Yo la vi en la teatrería esta Pero la han montado en todos lados Sí La verdad está súper padre Creo que hace un rato no estaba, ¿no? Entonces Pues sí, sí, sí Este Que con Quique Quinto Que es una belleza, ¿la has visto? No Esa yo la vi en la corrala del mitote de la compañía El espacio que es muy similar a esta Pero también han estado en el helénico Y en varios lados, ¿no? Sí, han estado en todos lados La sombra del bardo Esa si no la conozco No sé si sea nueva Y otra que ya había yo escuchado por ahí Yo tenía un Ricardo Hasta que un Ricardo lo mató Esas últimas dos Fíjate que no las he visto Y esa es la cartelera que tiene este nuevo espacio Ahora ¿Cuáles son las ventajas y desventajas Que tiene este espacio? O sea, ¿tú has estado en algún espacio similar? Estuve en la corrala Bueno, conozco el globo Pero no se parece a nada O sea, bueno, la figura Pero no Es como la distribución Es que el otro Si es un edificio Si es un edificio Sí Aunque está al aire libre Y la corrala estuve viendo un Hamlet Que traía el globo Una compañía itinerante del globo En la feria del libro en el Zócalo Y si era como estar en una protesta en el Zócalo Porque estaba En la feria del libro continuaba Entonces tenías a las madres de la Plaza de Mayo en un lado Al helotero en el otro Nosotros Es una locura Yo la pasé muy bien, pues Pero sí Pero porque te interesaba todo lo que sucedía en la periferia Pues no veías nada Nomás escuchabas todo Pero estabas en el Zócalo Entonces como anécdota es muy padre Pero sí puede ser No sé si aparte yo vi algo muy complicado Nomás Y en este caso Bueno, en la corrala, por ejemplo Está cubierta la estructura de andamios Con tablas de madera Aquí Adrián desarrolló un sistema bien bonito Que es este como hilo de silla acapulco Como este hilo de plástico Que hace como las veces como de paredes Hilo de silla acapulco es la referencia Me encanta Porque aparte la entendí perfecto Exactamente Pues sí, bueno Pues es exactamente ese tipo de Como de hilito Pero es muy transparente Entonces estás viendo a todo alrededor Entonces el entorno tiene mucho que ver con la experiencia Yo lo que siento es que Tanto para algo que Primero estuvo en un teatro Y que luego está en un exterior Siento que Cada una de estas compañías Seguramente tuvieron que adaptar su espectáculo Y si no lo hicieron Sería recomendable que lo hicieran Para hacerle frente A una serie de problemáticas Que no suceden en un teatro Cerrado Donde puedes controlar el sonido Puedes controlar la luz ¿No? O sea Tiene que ver con microfonía Tiene que ver con El actuar de una manera distinta Proyectar la voz de una manera distinta Porque estás luchando Contra todo Contra el tráfico Contra los aviones Contra las ardillas Los pájaros Los niños que están llorando Y no los niños que están llorando Dentro del teatro Sino los que van pasando por ahí ¿No? Y eso que también está más o menos aislado No está sobre Paseo de la Reforma Es tantito para adentro Está un poquito para adentro Pero ese tantito para adentro Pues hace una diferencia Imagínate si estuviera sobre Reforma ¿Sabes quiénes son los maestros de eso? El carro de comedias de la UNAM Claro Esos, o sea Si quieren ver un espectáculo O un tipo de espectáculo Que está de verdad a prueba De todo ese tipo de cosas Bueno, esa compañía Que es este carro Que se pone en plazas públicas Que están acostumbrados a eso Y más, güey A los tamaleros A los este Que es la belleza del teatro callejero Que justamente está diseñado Para que aquí ocurra Y en cualquier lado ocurra Exacto Pero que cuando llega El de Se compran colchones ¿No? Tienes que integrar eso a la obra O tienes que alzar la voz O tienes que tener Como una serie de herramientas Que te permitan Continuar con el espectáculo Y adaptarte A las circunstancias Creo ¿No? Este Pues mucha suerte Está muy interesante el proyecto Y yo creo que le van a ir encontrando El punto Están ahorita Viendo como todo lo que Pues enfrentándose a todos estos problemas Yo creo ¿No? Y al clima Porque yo creo que no estaban esperando La lluvia Exactamente Y además comenzó a llover mucho Antes de lo previsto ¿No? ¿O ya es época de lluvias? Pues llueve todo el año Ya en la ciudad ¿No? Según yo La época de lluvias En cualquier momento A cualquier hora Como la época de frío Puede ser en cualquier momento En la ciudad Pues el cambio El cambio climático Muy bien Este ¿De qué otra cosa vamos a hablar? De los Olivia Awards Exacto Esos premios son equivalentes A los premios Tony para el teatro Pero el teatro inglés Exactamente Hay gente que le dice Los Oliver Awards Pero no son los Oliver Awards Están nombrados A partir de Lawrence Olivier Que fue como el papá De la actuación Este Inglés ¿No? Exacto Entonces ¿Y sabes quién los organiza? No Los organiza una especie Como de teatro Mex Londinense Que se llama Society of London Theatre Ok Y es una Como el equivalente A el Broadway League ¿No? En Estados Unidos Y tiene una Estructura muy similar Y los productores O los teatros Se inscriben A esta asociación Que es mucho más amplia Que en Broadway ¿Ves que en Broadway Nada más son como Los 41 teatros De Broadway Son los de la zona Pero aquí sí Que son grandotes Y aquí pueden entrar Teatros más chiquitos Y pagan cuotas Más pequeñas Sí, porque agarraron Cosas que estoy viendo Del National Theatre A cosas que estaban Muy en el West End Que ni la distancia Está como cercana No, no, no Realmente Y los productores Pagan por Pertenecer a esta asociación No nada más Por poder pertenecer O contender En este certamen Sino también Por derechos De negociación De contratos Colectivos de trabajo O sea Los productores Esta es como La unión El sindicato De productores Que a su vez Puede negociar Con el sindicato De técnicos El sindicato De actores El sindicato De taquilleras El sindicato De, ¿no? Entonces esa es una De las ventajas Y de las razones Por las cuales Los productores Se inscriben En esta asociación Y este Y bueno Y la asociación Además Organiza estos premios Que tú notaste Algo muy interesante Antes de comenzar El programa Sí, porque de repente Cuando estaba leyendo Yo esto Empezar a leer los nombres Y no me hacían sentido Hasta que dije Claro, están brandeados Los premios O sea No solamente los premios Que en general Creo que Mastercard Es como El patrocinador Oficial Y además No nada más Es patrocinador oficial Sino Cada premio Tiene un patrocinador Les vamos a dar un ejemplo Pero Mastercard Es patrocinador También porque Esta asociación De productores Con su boletera O sus boleteras También tienen Como deals Preferenciales Con la gente Que compra sus boletos A través de Mastercard Porque como se hace A través de los propietarios De los teatros Entonces pueden ofrecerle A este patrocinador General Descuentos Y promociones Como Dreams Acá estuvo Más o menos Exacto Bueno, ok Pero por ejemplo La cosa está variada Estaba El El premio A la mejor obra No musical Es el premio American Airlines O sea Un premio Londinense de teatro Patrocinado Por una aerolínea gringa Y le pones Entonces El premio American Airlines A la mejor obra Y cada vez que Lo dicen Lo tienen que decir De esa manera Y así se dice en la tele No, claro Lo brandeas Pues como Vileros Aquí está también Patrocinado por Citevenomex Sí, pero en la obra De teatro No dice Papá, pásame El vaso de leche Citevenomex Pues no No, no, no Y digo también De Ferryman Que yo la vi Esta La dirigió San Méndez No, tampoco decían Eso Mira qué curioso Pero bueno Es una manera A ver, qué es lo que Está sucediendo ¿Por qué hacen esto? Porque reciben lana De American Airlines Claro Muy necesaria Para organizar Pero lo recibe La asociación O lo recibe la obra No, lo recibe En este caso La producción De Ferryman Ok O sea, nada más Es una manera Nada más De darle el nombre Y de darle visibilidad A una marca Y de que les den una lana Ok Ahora el premio Al mejor musical Es el premio Mastercard El mejor musical Que se lo llevó Hamilton Exacto O sea, la versión Londinense de Hamilton Que acaba de estrenar Por su prevenco Hamilton hay que decir Que recibió Más de 13 nominaciones Que batió un récord Por el mayor número De nominaciones Este En la historia De los premios Olivia Que celebraron Su 42 Este aniversario Este año Y ganó Siete de esos O sea, estuvo Bastante nutrido Ángeles en América Que aquí acaba de estar En las producciones Del National Theatre Se llevó el premio A la mejor obra Remontada Este premio No está brandeado Exacto Ese Angels in America Ahorita está en Nueva York Este, con casi El mismo lenco Ok Este, y el premio Magic Radio No sé qué es Magic Radio La verdad Pero es otra marca Evidentemente Al mejor musical Remontada Es para Follies Que era del National Theatre Que se la viste, ¿no? Yo esa la vi presencialmente Y aquí acaba de estar Este, en las proyecciones Del National Theatre En el Lunario, sí Muy impresionante La verdad Muy, muy Y bueno, bueno Y así ya siguen Todos los premios, ¿no? Que llame la atención Brian Cranston Que Lubick and the Breaking Bad Estaba haciendo también Network en el National Theatre Y también se llevó el premio Producción de danza también Sí, sí, sí Y la premiación sucedió En el Royal Albert Hall Ajá Este, que está ahí En South Kensington En Londres Es un edificio padrísimo Pero es un edificio En arena O sea, es un Este, como una sala De conciertos Como la Sala Nessa Pero victoriana O sea, todo Con 100 años más ¿No? Y este Y está interesante La producción está súper bonita Yo, bueno Yo la vi Y creo que estaba Como bien filmado Etcétera Los números musicales Calle 42 Este, Hamilton ¿No? Eh, estuvo padre A mí lo que me llama mucho la atención Es el nivel de brandeo Que tienen estos O sea, realmente le ponen marcas Por todos lados Porque se ve que Pues, digo Hace falta lana Para hacer que esas cosas Si vas a botar lana Ya imagínense en otros lados Exacto Yo no más digo Ya no sé Exactamente Este, pues muy bien La verdad es que Este, qué padre Que sucedieron estos premios Y, digo Son un referente de calidad Por lo menos para el teatro No, claro Y sí, tienen muchas Muchísimas categorías Estoy viendo Y sí tienen Todos los que son para Dos de ópera Dos de baile Y hay más brandeo O sea, hay otras marcas Que por ahí Hay una cosa de iluminación Que patrocina el premio La mejor iluminación Etcétera Entonces, pues Ah, sí, sí, sí Sí, pues sí Digo, si esa es la salida Pues que así sea Este, qué es lo que No hay que perderse En los metros esta semana En la cartelera Cinema 35 Que está en el foro Lucerna Los miércoles y los jueves Que yo la acabo de ver esta semana Y la pasé muy bien Está súper divertida Muy, muy, muy divertida Va a venir gente El elenco del director En estos días Estamos por confirmar Quién viene Pero está muy interesante Porque aparte Yo nunca había visto El foro Lucerna Usado de esa foro Se ve muy grande, ¿no? Se ve increíble Yo cuando Desde que entré Dije Qué buena onda Sé que es un dolor De este Cabeza Tener que hacer Esa reconfiguración En el foro Lucerna Que es la única obra Que así lo ha hecho Porque así lo ha pedido Y el teatro Así lo este Proporciona Pero valió toda la pena La verdad es que Te sientes en una sala de cine Está súper padre Esa experiencia Otra obra es Barataria Que está en el foro Shakespeare Es un proyecto dirigido Por Benjamin Kahn Este Me muero ganas de verla Es una inscripción reciente Tiene un chingo de actores Que están como en rotación Yo sé muy poco Pero sé que se trata Sobre Está basado Inspirado en un capítulo Del Quijote de Cervantes Que es sobre esta Isla Que no es una isla Porque no está rodeada De agua Sino que está aislada Porque las otras ciudades Alrededor O países No sé cómo se refieren A ellos No quieren contagiarse De lo que hay en Barataria Que es el problema Del pillaje Ok Y nadie quiere gobernar Barataria Porque ya no hay nada Que robar Y llega un hombre Que no ha leído un solo libro Es el nuevo gobernante De Barataria Ok Y es una analogía A México Sí porque aparte Lo que entiendo Es que tú en una mesa De ensayos Te sientas con el elenco Y con el director Y ellos te van a leer Estás viendo un ensayo leído En una mesa Ok Es como ocurre La puesta en escena Está muy interesante En el Shakespeare He visto varias fotos Se ve interesante Y iremos el próximo miércoles Porque se acaba de escribir Y vamos a ir Y por último Un acto de Dios Termina su temporada Esta semana Es el último fin de semana En el que pueden ver Aquí en México Un acto de Dios Sale de gira La primera parada Es Monterrey En el Teatro de la Ciudad Y aquí está En el Teatro Shola Viernes a las 8 30 Sábado a las 6 Y a las 8 Y domingo a las 6 Este Mucha gira No está pasando Últimamente De pronto Pues es que Es una muy buena manera De que las obras Después de hacer Toda la producción En México Y después de haberse Hecho tanta promoción De replicar eso En los estados Es muy importante También por ahí Los Hijos también lloran Ya tiene toda una gira Planeada O sea Hay muchísimas obras Billy Elliot sigue ¿No? Billy Elliot sigue De gira O sea Muchas obras Que pertenecen a la familia De los primos metropolitanos Están de gira Actualmente Y hoy tenemos Una entrevista Con Pilar Bolívar Que es la directora De Un Acto de Dios Muy padre Porque Pilar es súper divertida Pero yo tengo Una aclaración Que hacer Al final de la entrevista Con Pilar Que la hice yo Porque José Randa Va de gira O sea De vacaciones Este Mencionamos La nueva aplicación De Los Metro Que ya pueden bajar Y que pueden votar Pero hay una bronca Únicamente está ahorita En sistema Android Porque el sistema Apple Todavía no lo ha aprobado Eso tarda mucho más Y entonces Para todos los que tengan Android Y quieran bajar La aplicación Se llama Los Metro La pueden bajar Y pueden consultar La cartelera Y pueden votar Por su obra favorita Si así lo desean Y en cuanto ya esté En el sistema Apple Ya anunciaremos La app con bombo y platillo Ya hay que hacer Todo el episodio Para ver qué se puede hacer Qué no se puede hacer Está súper interesante Es que es una aplicada Y entonces Mientras más complicada Y más cosas haga tu app Es más tardado el proceso Porque Apple de verdad Te pone peros para todo Te pide que cambies Ciertas cosas, etcétera Y estamos justamente en eso Mientras tanto Escuchen a Pilar Bolívar Y toda la gente Que está en Los Estados Que si llega la obra A Los Estados También pueden votar Por esa obra En Los Estados Ok Y es muy importante Que la bajen Antes de ir al teatro O que ya cuando estén En el teatro Porque tienes que escanear Tu programa de mano O tu boleto Para poder votar No hay nada de que Ay, ay, mana Métete y vota por mí Tienes que haber visto la obra Y eso es muy importante ¿No? Pero ya les explicaremos Todo esto más adelante Quédense con Pilar Bolívar No olviden suscribirse a las redes De Los Metro Los Metro MX Aquí y a Cuyá Y donde sea Y nos vemos la próxima semana Vamos a la entrevista Estamos con Pilar Bolívar De Un Acto de Dios Bueno, de muchas obras Sí, de muchas De harta obra Pilar Bolívar Es todo en el teatro Está en todas Pues es que estoy en todas Sergio, mal que bien Sí, porque a veces Hago vestuario en una En otra produzco ¿Tienes muchas deudas Con el banco? No, no tengo deudas Con el banco Parece que trabajas Para pagarlas No, lo que pasa es Que me gusta muchísimo Trabajar Esa es la verdad Sí, sí, sí Y yo escogí Mi vida teatral Es mi vida vida Entonces es No tengo No tengo otra manera De ver De percibir el mundo Más que a partir del teatro Ya te habíamos tenido En este micrófono Porque estás actuando Sigues en temporada Con Sara Bernard En La Divina Ilusión Pero en lo que andabas Ahí triunfando Este Decidimos estrenar Una obra Que también se escriba A los metros Que se llama Un acto de Dios Sí Por supuesto Y esta vez No actúas En un acto de Dios ¿Tú eres? No En esta ocasión Yo soy la directora Este También adaptadora También productora Y pues colaboradora Muy cercana De mis creativos De mis creativos O sea Me tocó a mí Diseñar La escenografía La iluminación De la iluminación Que es una belleza La verdad A mí me parece Que te tomas Mira Que le ponemos piquetito al té No, no, no Que te tomas No, no Nada más Que te tomas Horacio Villalobos Interpreta a Dios En esta comedia Que viene de Broadway Donde Jim Parsons Yo lo vi Triunfaba mucho Interpretando este papel Que está basada En un libro Que a su vez Está basada En una cuenta de Twitter Exactamente Que sigue existiendo De David Jabberbaum Que es un escritor De programas De Late Night Y de Otro tipo de programas Sí, que tiene No sé cuántos Muchísimos Emmys O sea, es multipremiado Es un neoyorquino De hueso colorado Judío Sí se le siente En este rollo del texto Y hace un acto de Dios A partir de esa cuenta de Twitter Donde le abre un Twitter a Dios Exacto Entonces eso es como muy Muy interesante Y Dios opina de política Y de deportes Y de la farándula Y justo en ese espíritu Está escrita esta obra En donde Jose Villalobos Presenta los nuevos Diez mandamientos Exactamente Los nuevos diez mandamientos Porque los diez viejos mandamientos Ya están muy pasados de moda Y ya son un poco operantes Para cómo va la humanidad En la actualidad Y mientras presenta cada uno Entonces aprovecha justamente Para tocar esos asuntos Los deportes La farándula La política La política Se mete con el público Ah no, se mete con el público Muchísimo Es este estilo Como de unipersonal Ya sabes Muy, muy Muy padre Muy bien hecho Porque creo que el texto Funciona padrísimo Obviamente hicimos una Adaptación Tropicalización Porque pues es La idiosincrasia De cada país Es la que va a lograr La comedia Y va a lograr La risa Pero en Dios Habla de muchísimas cosas Y va dando cada mandamiento Y al final No lo voy a Spoilerear Pero sí Es algo bien padre Porque no es una obra sacrílega No es que Dios No es contra la iglesia Es más bien contra No es contra eso Es más bien Un análisis Una reflexión Una disertación Sobre qué Y quién es Dios Exacto Y cómo nosotros Trabajamos O consideramos Nuestra religión También O sea Es algo muy confrontativo También con el público A través de la De la comedia Y en este caso Por ejemplo Te toca trabajar con Horacio Que en otros contextos Haces el programa de televisión Con él Y él ahí Y es el jefe Ah no claro Es el jefe Él es el conductor principal Es su concepto Es este Totalmente Farándula 40 Farándula 40 Cómo es trabajar con Horacio Cuando tú Ahora tienes que ser La jefe O sea Siéntese Volumen Dicción Horacio tiene algo Que es impresionante Tiene una disciplina Férrea Por eso Es quien es Y está donde está Pero Porque es muy disciplinado Yo te podría decir Que no es Teatralmente hablando El actor Al que se le dieron Todos los dones Actorales O todo Ya sabes Hay ese tipo de actores Él es un actor De verdad Tesonudo Es un Sí, sí O sea Tiene su talento Tiene su chispa Todo lo que tú quieras Pero tiene muchísima disciplina Y en el momento Que yo soy la directora Y él es el actor Él es el actor Y yo soy la directora Así como cuando entramos Al foro Él lleva el ritmo De Farándula 40 Lleva los contenidos Bla, bla, bla Y yo obviamente Sigo las reglas ¿No? Y ahora sí Que cada uno En nuestro barco O sea, tenemos barcos Varios Una flotilla de barcos Pero somos capitanes Cada uno En nuestro barco Y el otro Asunta y asume Lo que tiene que hacer Y confía en ti Como director Absolutamente, Sergio O sea, absolutamente ¿Por qué? Porque uno demuestra También O sea, uno se gana La confianza del otro ¿No? Con inteligencia Con cultura Con argumentaciones Reales y válidas Para cuando se está Ensayando Cuando se está Armando una escenografía Entonces, claro Que confía 100% en mí Si no confiara en mí No hubiera salido El resultado tan padre Que salió De un acto de Dios Que ya Acabamos de cumplir 100 funciones Cosa que Tú lo sabes Actualmente es muy difícil decir Cumplir 100 funciones ¿Por qué? Porque los efiteatros Dan para 20 25 40 Porque las obras Luego Son una vez a la semana Porque son repartos grandes Y aquí estamos dando Viernes Sábado 2 Y domingo 1 O sea, ya 100 funciones Es de verdad Pues sí, es padrísimo Y yo me siento muy halagada Porque digo Qué padre está funcionando Tanto el texto Como Horacio Como la dirección Como este Esta orquestación Que hice De los elementos creativos Entonces sí me siento Muy feliz La verdad Sí, no, no Es un gran logro Es una obra En la que Horacio Habla de De corridito Digo, con la intervención De dos angelitos Que asisten a Dios Presentando estos mandamientos Pero realmente La batuta la lleva él No para de hablar Se acaba Tres litros de agua Por función Por función Es muy impresionante Y me acuerdo que Horacio Tenía el texto memorizado Desde antes Y era muy Increíble Y mira que yo Estreno muchas obras A la semana Casi casi Era increíble Como mientras estábamos Ensayando Le podías decir a Horacio Desde Donde dices El jardín del Edén Era Y lo agarraba Desde allí Era increíble Es increíble Te digo que tiene Una disciplina férrea O sea Un poco friki Horacio Un poco friki Ah no totalmente Y quien no Y quien de nosotros No Para triunfar Necesita ser así Si la verdad Si y tiene Esta disciplina Aunada Al talento personal Que tiene Más todo lo que Protege la obra Porque somos como Productores Horacio y yo creo que Somos muy quisquillosos En el buen sentido Muy perfeccionistas Muy perfeccionistas Todo tiene que estar bien Tiene que haber una persona Encargada de las cosas No se escatima en Bueno pues ahí está La asistente que recoge Boletos Pon el vestuario Quita No Hay gente Cada persona Está en su lugar Para que todo funcione Y desde impulsar La remodelación del teatro Que también fue un proyecto Que Horacio Obviamente es del IMSS Y está ahí Rebeca y Salomón Que también Formaron parte de Pero Horacio Desde el principio Dijo no Tenemos que barrar Ese teatro Tenemos que arreglar Estas paredes Tenemos que cambiar La iluminación Tenemos que darle Al público Una muy buena experiencia Desde allí Entonces por eso Te digo Muy perfeccionistas En cada uno No muy muy Y eso sí O sea Yo lo soy Horacio lo es Entonces se juntó La comezón Con las ganas De rascarse Y vamos por más Porque también Esta mancuerna Creativa Como productores Nos ha funcionado Hicimos un corazón normal Estamos haciendo como Un teatro De nicho Podría decirse Hicimos un corazón normal Un acto de Dios ¿No? Que pues también Que la hizo Pues ya sabes Sean Hayes Y la hizo Jim Barson Y bla 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 Y ahora acabamos de comprar Este Los derechos De los chicos de la banda Ya vamos a anunciar Ahora en exclusiva En el podcast De los metros Compañero de Butaca Aquí se enteraron Ok Sí Sí Lo digo porque Porque ya lo puedo decir Porque ya están comprados Obviamente ¿No? Y porque Cumple esa obra De culto Es una obra De 1968 Exactamente este año Está cumpliendo 50 años Y pues hacen Un gran reestreno En Broadway Sí Bajo Muy interesante Ver una obra De esa época Cuando la situación De la comunidad LGBT Era completamente distinta Totalmente Y aún así Tiene una vigencia Muy particular Ya hablaremos a fondo De los chicos de la banda Mini guiño Un mini guiño Mini guiño No pero sobre todo Hablando de esta mancuerna Sí ¿No? Que bueno Fue un corazón normal Luego viene un acto de Dios Que es una puesta en escena Pues sí Que es para reír Que es para pensar Pero un corazón normal Tú no dirigías No yo no dirigía O sea esta Porque siento que aquí Lo interesante Es Pues ahora sí que Horacio Te haya entregado su confianza Para que le pudieras decir Oye sabes que Se ve así Sobre todo Porque Horacio No es parte De una compañía más amplia En donde se pueden Distribuir un poco Las notas Cuando tú terminas Una función Todas las notas Prácticamente son para él ¿No? Obviamente Es un proyecto difícil Es casi un monólogo En cierta forma Yo que soy experta En monólogos Que es otra cosa Que me gusta mucho ¿No? Creo que eso también Dio mucho a las bases Yo soy He hecho muchos monólogos He hecho muchas obras De teatro Como actriz Aproximadamente Noventa Noventa A tu corta edad A mi corta edad Que bárbara Productora pues sí Diez Doce Como vestuarista Y diseñadora de imagen Una ciento veinte O sea Sí tengo una vida teatral Muy muy grande Entonces Yo creo en ese sentido Que le entregas Las llaves de ti ¿No? Como Horacio En quien confías ¿Hay una parte difícil De haber notado esta obra? O sea Algo que se te atrevesó Que fue como un obstáculo La verdad Del terremoto Es que nos tocó justo Justo antes del estreno Es que fue muy fuerte Acuérdate Sergio Tú y yo trabajando A las cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez de la mañana Nos traían un café Una torta Y seguíamos trabajando Adentro en el teatro Es que no podíamos entrar al teatro Y cuando nos dejaron entrar Ya teníamos el estreno encima Entonces Pilar y yo Eran las cinco de la madrugada Estábamos armando cues de iluminación Con unos equipos Que estábamos conociendo Porque eran nuevos Etcétera Y luego Y luego Ensayábamos Se prendían las luces Moradas Y nos volteábamos a ver ¿En qué estábamos pensando? ¿No? Porque ya no nos acordábamos ¿Por qué hicieron moradas? ¿A qué hora te dije que en Abraham? Yo en Abraham Nunca te dije que fuera morado Si Abraham Yo lo quería todo tierra Como en el desierto Cafés Y ya lo cambiamos Pero en ese momento A las cinco de la mañana Eran moradas No, eran moradas Nunca sabremos por qué Pero las luces eran moradas Y sí sufrimos Esa grabación de luces Porque la consola era nueva Porque teníamos todo el rollo Del temblor Ay, aballoso, sí Pero mira, pasa eso Creo que todo el teatro Durante el temblor Nos cimbramos Bueno, toda la ciudad Todo el país Y vaya La verdad Nos fue bastante bien Porque Bueno, nos retrasó Pero estrenamos a tiempo Estrenamos a tiempo Era todo un poco Caótico Horacio Obviamente Exaltado Porque pues Traes encima Una hora Treinta y cinco De texto ¿No? Así, bueno Como actor Cuando entras A dialogar Entonces también Exaltado El temblor Aparte Mientras hacíamos Todo el montaje Y todo el rollo De estar en el teatro Lo estaban acabando De remodelar ¿Te acuerdas que olía A resistol cinco milto? Y yo ya Chema Además con Chema Chema Así de Y aparte Soy súper alérgica A los olores Creo que esa fue La parte más Difícil De Pues de brincar O de vencer Exacto Si no la hace Horacio ¿Podría hacerse esta obra Con algún otro actor? ¿O tienen planeado Esa circunstancia? Digo Yo sé que Horacio La puede hacer para siempre No, Horacio La puede hacer para siempre Si quiere Aparte está totalmente Esta adaptación Y tropicalización Esta última vuelta De tuerca Yo se la di Sola En mi casa Y está totalmente Hecha cada palabra Pensando en Horacio Pensando en sus gimmicks Pensando en las frases Que él usa En cómo respira En cómo suda O sea Está Es como el traje Un traje sastre Y además está palomeada Por David El autor vino a México Y este Le fascinó Exactamente Y de hecho Creo que le agregó Un par de chistes más Agregó uno que yo quité Que no funcionaba Que no funcionó Está bien Está bien No, sí Horacio me dice No, sí Porque aquí Que hay como Un bache Yo no lo veía como bache Para mí era cuando Bajan las tablas ¿No? Sí Era la música Un poco larga Ajá Entonces ahí David Jaberbaum Sí Que tiene un apellido Muy complicado De pronunciar Ajá Yo no lo puedo pensar Este Dijo Ay que ahí dijera Un chistín O algo así Como de Gabriel ya está Muy largo esto O algo así ¿No? Así como Y no funcionó Y no funcionó Entonces le dije No Horacio Yo creo que mejor Lo quito Pero lo que sí es cierto Es que dijo Que la gente se reía Mucho más Bueno Yo vi Un acto de Dios Este An act of God En Los Ángeles Y la verdad La gente se reía menos Yo creo que está mucho O sea Tiene muchos más chistes Sí Tiene muchos más gags Está pensada totalmente No hay una No hay un segundo Yo creo que tiene casi Golpe de tres Cada treinta segundos Cada treinta segundos Hay una risa Hay un evento Hay algo Entonces sí La gente Y el teatro siempre lleno Que eso también Hay que Hay que reconocer Que Horacio es un trabajador Incansable Un creador de públicos Eso es algo Que nunca habíamos tocado Sergio Ok En este momento Me está cayendo ese veinte Pero Horacio es un creador De públicos Tiene esta capacidad De arengar al público A través de las redes A través de su programa Para invitarlos al teatro Al teatro Sobre todo al teatro Una mención de Horacio De verdad En su programa En esto Llena teatros O sea Hace que la gente vaya Y si no Pregúntaselo al testamento De María Sí verdad A Luli Garza A Luli Garza Y te lo digo Porque es la verdad O sea A Horacio le encantó Esa obra Cuando la fue a ver Obviamente Lo dijo en el radio O sea No era ningún cebollazo Ni ningún nada Él dijo en el radio Que le había gustado Y a partir de esas menciones O sea De que Horacio lo mencionara La gente empezó A llenar ese teatro Y también participa En los metros El testamento de María Entonces Y también participa El comercial Muy pertinente El comercial del testamento No pero pues es que yo creo Que las mejores obras Por lo menos Que están en la cartelera En este momento Están inscritas A los premios Metro Y aparte necesitas También para inscribirte A los premios Metro Tener cierto nivel De calidad O sea Esa es la verdad Porque si no ¿Cómo entras? O sea No Sí Los mismos productores Solitos se depuran Las producciones Que no tienen cierto nivel De calidad No se inscriben Y que no tienen Por 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 Ni para ¿Por qué Competir? Sí O sea Yo puedo tener una obra De teatro padre Que le gusta a la gente Teatro de barrio ¿No? Porque hay muchísimo Hay muchísimo teatro en México Teatro de colonia Teatro de barrio Teatro escolar Pastorelas varias Mini Nano Este Macro El que ustedes quieran Pero yo creo Que es una mentalidad Una estructura mental De las obras Las que acaban Por inscribirse En los premios Metro Ojalá se escriban todas Pero Creo que si tienes Si hay perfiles Claro Y hablando de Este Tenemos la nueva aplicación Electrónica Donde la gente puede votar Por un acto de Dios Y por el testamento de María Y por la divina ilusión Y por la divina ilusión Exactamente Este La pueden bajar En las plataformas Android y Apple Se llama Los Metro Y este Pueden ahí buscar Todas estas obras Escanear su programa De mano O su boleto Y darle una calificación A un acto de Dios Incluso Si están en gira También Eso está padrísimo Si estás en gira O sea Nosotros que vamos Con un acto de Dios A varias plazas Monterrey Guadalajara Mérida Cancún Vamos Este Puebla Claro Que es otra cosa Que es otra cosa Que un día tenemos Que platicar Que no acabamos Que es como crea Horacio Los públicos Para ir a estas plazas Él lanzó Cuestionarios en las redes Para saber a dónde íbamos Y a dónde no O sea ¿Quién quiere que vayamos A Reynosa? Y entonces Y a partir Y a partir de las estadísticas Para no ir A arruinarnos El hígado En Amar abatío Sí Ya sabes Entonces Por eso te digo Que Horacio Es un gran creador De públicos Y con esta app En el momento Que nosotros Estamos en Monterrey Y el público De Monterrey Ya vio la obra Puede ingresar Bueno Obviamente Descargar su app Ingresar Y votar Porque va a haber Un premio del público Exacto Así se determina El premio del público A través de la votación No necesariamente Es un cálculo Entre obviamente La gente que vota Y que tienen que votar Muchos Pero sobre todo La calificación Porque si muchos votan Con nada más una estrellita Pues te fuerte mal ¿No? O sea tienen que votar Pero tienen que votar bonito Exactamente No se arrojéis ¿No? Entonces voten bonito Por un acto de Dios Y la divina ilusión Y el testamento de María ¿Por qué no? No Aparte yo Que estoy totalmente Constantemente viendo Bueno también en Instagram Que está en la página De los metros O sea en todos lados Las obras Casi todas las he visto Y pues todas son De una gran calidad Si la verdad La mayoría que si Entonces bajen la aplicación Voten por un acto de Dios Y gracias Pilar Por venir a platicarnos De un acto de Dios Ojalá la sigan montando siempre ¿Hay alguna otra temporada Planeada por ahí? O están viendo por ahí Pues mira Este Acabamos en Semana de Pascua En el Teatro Shola Nos vamos a esta gira Que te digo Que está muy bien Planeada en ese sentido Nos vamos a girar Nos vamos a las plazas Diferentes plazas Y tal vez hay una Muy buena sorpresa Para fines de año De este año Veamos Aquí les avisamos Muy bien Muchas gracias Pilar No olviden suscribirse A las redes sociales De Los Metro En Instagram En Facebook En YouTube En iTunes Y ahora Nuestra nueva aplicación electrónica Que está hermosa Esa aplicación Está bien bonita Me encantó Ya la vi Ya la vi Todavía no sube Pero yo ya la vi Exactamente Nos vemos la próxima semana En Compañero de Butaca Bye Chao Esto ha sido una producción De los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX No olviden suscribirse